Mira como baila, mira como baila, a todo el mundo para Sabor y con fuego, que bello, que bello ese cuello Mira como baila, mira como baila, a todo el mundo para Sabor y con fuego, que bello ese cuello Baila tal alma negrita que con tu sombra y llama la estrella Contigo la fiesta se torna infinita una polarcita pa' la gozadera Dime que sirve pa' tu tumbao, déjame así Mirando como loco para todos lados y soñando Te quiero pa' mí Yo sé que tú te mueves sabroso, hermosa tú eres la chica del oso Cuando tú lo bailas me siento dichoso por eso Por eso te quiero pa' mí, te quiero pa' mí Mira como baila, mira como baila, a todo el mundo para Sabor y con fuego, que bello, que bello ese cuello Mira como baila, mira como baila, a todo el mundo para Sabor y con fuego, que bello ese cuello La polar que yo traigo aquí, la chica baila pa' mí A la polarcita le doy fondo blanco, ah, 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 sí, sí Pruébalo, 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 con sabor y con fuego Pruébalo, pruébalo, pruébalo Te quiero pa' mí Pa' bailarte a ti me saco el corbatín Te invito a la playa, se me trae a Belín Te brinco una fría y yo famo Chin, chin, boy Chin 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 Chin